El Valle de Caramuchita El Valle de Caramuchita es pueblos, parajes, ciudades, sierras y montes Y es su gente la que lo habita y lo hace infinitamente rico en historias y relatos Andando un camino de tierra que une Villa Mancay con Río Grande Conocimos a Margarita Torres, hija de estas tierras Descendiente de aquellos comechingones que las habitaron Hoy, con su tenue voz, transmite con orgullo Las enseñanzas que le regalaron sus ancestros y la vida en el monte Yo soy Margarita Torres, de origen comechingones Vivo aquí en Río Grande, por ahora Yo he sido de las sierras, sierras Donde habitaban los comechingones Mi bisabuelo era puro, puro, un comechingone Que, bueno, cuando vinieron los españoles Les quitaron las tierras Y corrieron las familias, los mataron Y mi bisabuelo quedó de 11 años Lo tomaron detenido, digamos preso Puesto en los cepos Tuvo 14 años, pobrecito en los cepos Y cuando él salió de ahí, cuando ya lo liberaron Se enamoró de la hija del señor Que había quedado con las tierras Y claro, era única hija, mujer Eran cinco varones y la chica Y no, los padres eran Se opusieron a ese amor Entonces, cuando la chica queda embarazada Se escapan con el abuelo Con mi bisabuelo Y los padres la desederan Le quitan el apellido Yo no llegué a conocerla, a mi bisabuela Pero a mi bisabuelo, sí Yo era muy chica, pero me acuerdo de él Yo me acuerdo lo que él contaba Cómo eran criados ellos, viste Con el maíz tostado, con el mote Y bueno, él siempre nos contaba todas esas cosas Cómo hacían la harina de angua Era el maíz tostado Que lo molían sobre una piedra Y batal, le decían ellos A esa piedra La molían así, le hacían la harina Y de ahí ellos hacían la tortilla La tortilla de rescoldo Que se usaba mucho Todo lo que ellos habían hecho Yo quería probar Y todo me gustó Todo me gustó Mi vida cotidiana Es cuidar los animalitos Que tengo Vaca lechera De la cual ordeño y hago los dulces Quesos en verano Manteca Bueno, tengo las ovejas Que ahora justamente están teniendo las crías Yo trabajaba también mucho la lana Ahora no lo puedo hacer El médico no me deja hacerlo Por el problema que yo tuve con un mes Pero bueno Vivo, salgo, vendo Hago relaciones públicas con la gente Para que no se me pase el día sin nada Y por eso a mí me gusta que los niños Aprendan todas esas cosas Que ya quedó un poco perdido Porque no hay nadie que se anime a hablar Pero si nadie lo va a comer Porque digamos lo que hemos ido Y lo que somos Yo no me siento menos Yo no me siento menos que nadie Yo al contrario Me siento un poco feliz De haber sido de ese origen Y bueno Espero que Podés seguir Y seguir adelante Haciendo esto Mientras tenga salud Y ganas de trabajar Margarita Quiere transmitir eso Que su historia de vida selló en su memoria Margarita Desea que sus aprendizajes No se pierdan en el tiempo Escucharla Nos detiene por instantes Y nos permite conocerla Y conocernos Misterios que esconde el cielo Secreto Campesino Herencia Come chingón Morón Lawmpfen Go Go Look Go 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 Go